Lo que hacemos es extraño, pero a nadie hacemos daño Y solo quiero desvestirte una vez más No haya engaño y nadie miente porque somos inconscientes En el pueblo solo hay una amistad Somos amigos Eso decimos sin preguntarnos el mal Y nos creímos que sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad de verdad Somos amigos nada más Eso decimos solo pa' disimular Y nos creímos que sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad de verdad Estoy esperando en el par de siempre Llegan cinco minutos que nadie sospeche Que nadie imagine que te quiero hacer mía Todo vuelve a ser normal al otro día Hacemos locuras, la pasamos bueno Cuando estamos solos no tenemos frenos El mundo murmura que no cosa estaba Pero imagina